...nuestras carreteras en menos de media hora, a las tres en punto, en un poquito más de media hora entonces. Comienza la operación especial, salida a Puente de Todos los Santos. Claudia hace buenísimo, así que se esperará muchos desplazamientos o no. Pues Ana, de hecho la DGT prevé pues casi cinco millones de desplazamientos y sobre todo pues a zonas de segunda residencia, también a zonas más turísticas y también pues viajes con motivo de visitar los cementerios en este puente. A esta hora la situación ya comienza a complicarse, sobre todo la salida de las grandes ciudades como Madrid. A esta hora ya hay retenciones de ocho kilómetros en la A5 a la altura de Móstoles con sentido Badajoz y también en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A6 en Majadahonda. En Murcia también hay ya retenciones en la A7 en ambos sentidos a la altura de Espinardo y a las tres de la tarde, como dices, va a ser cuando arranque este dispositivo especial en el que la DGT va a intensificar los controles de alcohol, de drogas y también los radares móviles y fijos. Pues nada, cuidado al volante. Gracias Claudia. En unos minutos volvemos de nuevo contigo.